El ex canciller de la República Hugo Martínez venció al ex ministro de Obras Públicas Gerson Martínez en el proceso de elecciones internas del FMLN y será el candidato del partido para competir para la presidencia de El Salvador en febrero de 2019. Con más del 95% de las mesas escrutadas podemos comunicar con mucha satisfacción que en la votación se ha manifestado un 70% de la militancia, lo que constituye una tremenda victoria para nuestro partido. Gerson Martínez, votos obtenidos, 7.429. Hugo Martínez, votos obtenidos, 19.793. Hemos definido todos, participando con nuestra decisión, que nuestro compañero que nos va a representar en esta lucha política electoral se llama precisamente Hugo Martínez. Martínez prometió en conferencia de prensa en la sede del partido que le dará un tercer gobierno al FMLN y se compromete a trabajar en tres prioridades. Hemos planteado tres temas fundamentales, tres temas que le preocupan a la población y sobre los cuales vamos a poner un énfasis fundamental. El primer tema es la seguridad, el segundo tema es el empleo y el crecimiento económico y el tercer tema es la continuidad de los programas sociales. Vamos a poner todo nuestro empeño a partir de hoy para garantizar que esas tres preocupaciones se conviertan en adelante en tres potencialidades. No vamos a esperar a febrero de 2019, no vamos a esperar a junio de 2019. Estamos iniciando una gran cruzada nacional, una gran caravana nacional a partir de hoy mismo con nuestra militancia. Llegó hasta el CIFCO a celebrar con los militantes del partido y lo hizo con el salto en la tarima donde le llegó a agradecer a las bases.